A ver Mike, yo ya reviví aquí, estoy donde está una hoguera, ahí con una especie de fogata, hoguera, círculo redondo Una hoguera ¿Qué es lo que hay aquí? O sea, ¿cómo que uno mata aquí? ¡Ay wey! ¡Ay wey! ¿Y qué es lo que hay que hacer? ¡Ay wey! ¡No mames! Sobrevivir ¡No mames! ¡No, no, 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 no! ¿Puedo poner en primera persona? ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Morí chavales! ¡No! A ver... A ver, yo solo quito las cosas en que se pueda subir el rampo A ver, ¿y ahora? ¿Vengo acá? ¿Y ahora? ¿Pongo ruido ahí? Si este fuego, en teoría, tiene una forma mecánica que se debería poder, a ver, pongo un bloque y quito el de abajo, pongo esto de encima y quito el de abajo, se debería poder, hey, no, no, hey, 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 no, corre, 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 corre. ¡Armando! ¡Te veo! ¡Te veo! ¡Armando, te veo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Armando, corre! ¡No, murió Armando! Y morí igual que él, soy tónico, morí igual que él. ¿Cómo se corre, Quine? ¡Vamos! Vale, cabrones, hay que encontrarnos ya mismo, encontrémonos ya mismo. ¡No mames, güey! ¡Hey, Dan! ¡Dale! 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 Este cabrón me mató tres veces, hijo de tu chucha, cabrones. Ok, ¿qué? ¡Ah! ¡Esta cosa acá es lo que nos mata! Y este cabrón es, no tiene cara. ¿Armando, dónde estás? ¿Me escribo mi entorno o qué? Dale, porque ya estoy con Aiden. ¿Qué? ¡Aiden, creo que tengo que hacer una carta! ¡Sí, sirva! ¿Cómo se sirve? ¡No, pen! ¡En el juego, tonto! ¿Cómo es eso, güey? ¿Cómo se sirve? Ahí estás a vos, cabez, un circulito con unas cosas de Wi-Fi. Tócalo. ¿Qué? A la parte del botón de saltar, pues. A la parte del botón de saltar, pues. Los botones de saltar. ¡Aiden, perdimos a Never! ¡Ah, no, Aiden! Bueno, hermano, vas a tener que esperar tú. ¡Aiden, ve agarrando cosas para hacer una casa! ¡Espérame, espérame, espérame! ¡Uy, güey, qué micro, boludo! ¡Sí! ¿Vale? Una deuda con la sociedad más tarde. Creo que yo... No, no, aquí viene el medio. ¡Oh, no me estoy nada, por qué cagazo! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Espérate, ¿dónde están? ¡Yo estoy bien vivo! ¡Ah, pero dónde están? No, no, no. ¡Grande! Yo creo que voy a oler madre aquí. ¡Hagan lo que hagan, no silben! ¡Ah, no! ¡Está miedo! ¡Está miedo! ¡Está miedo! ¡Ahí viene por mí! ¡Córrele, córrele! ¡Boludo! Tremendo meme se echó el Aiden. ¡Eso, pierdo! ¡Saltan! ¡Eso, pierdo! ¡Saltan! ¡Eso, pierdo! ¡Saltan! ¡Ah! ¡No saltan, los cabrones! ¡Corre! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda, brata! ¡Corre por vuestras vidas! ¡Hijo, tu madre! ¡Ahí la bestia! ¡Suta, madre! ¡Es buen vestido! ¡Suta, madre! ¡Ay, la bestia! ¡Me mató, güey! ¡Cuatro muertes llevo ya! ¡Increíble! Yo llevo tres Yo tengo cinco Yo tengo cien porque acabo de morir Mike, si ves una luz a este morada ven para acá, güey Ok, ok, ok ¿Veo la luz morada? ¿En un cuarto? ¿Una especie de cuarto? Sí, pero había un pingüeno en el suparo, estaba azul ¡Uy! ¡Ey la morida! ¡Eso, eres tú! ¡Aprende bien por mí! ¡Correle, corre! ¡Yo no tengo energía! ¿Apoco ustedes eres enano? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Hay un chiquitín igual que hay en la imáica! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, ya me morí! ¡Dos minutos y siete segundos! ¡Solo, güey! ¡No sé vivir! ¡Ah, no sé! ¡Increíble! ¡Encontré una luz morada! ¡Encontré una luz morada! ¡Eh, veo una luz morada! ¡Voy, voy! ¡Yo veo la luz roja! ¡A ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡No veo luz morada! ¡Tiene luz morada! ¡Porque solo es una especie de cuarto! ¡Pero no! ¡No, hay uno gigante, güey! ¡Córrele, corre! ¡Yo veo una... ¡Ya veo una luz morada! ¡Pero no es un cuarto! ¡Estoy vecino! ¡No es un cuarto! ¡No es una especie de cuarto! ¡Estoy blanca! ¡Pero hay un pingüino! ¡Hay un pingüino conmigo! ¡Cuédate ahí, quédate ahí! ¡Cuédate ahí, quédate para ahí! ¡Euro, yo ya sé! ¡Uno más o menos sé dónde quedas! ¡Espero! ¡Mafle! ¡Esperate, que a mí está siguiendo también! ¡Vale, al fin he encontrado a alguien! ¡Aiden! ¡¿Dónde estás? ¡Te veo! ¡Te veo! ¡Cabrón! ¡Sale, yo nunca los encuentro! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¿Aiden? ¡Yo estoy sirvando! ¡Ay, cuidado! ¡Estoy sirvando! ¡Te estoy viendo! ¡Creo! ¡Estoy por mi lado! ¡Te perdí, wey! ¡Te perdí morada, no! ¡Te perdí, Aiden! Aiden me dijo que me quedara en la luz morada, pero ahí están siguiendo ¡Corre! ¡Perdí a Aiden! ¡Eh, pues con la luz roja! Mike, dije que estaba por el pilar gigante Yo creo que te ve por acá Por acá, Mike ¡Silva una sola vez! ¿Con H? ¿Silva? Sí ¡No, no, no! ¡Corre! 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 ¡Ayuda! ¡Sigue! ¡Están hablando en otro idioma! ¡No me digas que esto funciona! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eidan, ¿dónde diablo estás, cabrón? ¡Silva! ¡Voy por un pilar! ¡Voy por un pilar! ¡Escuché un sirvido! ¡Voy a un pilar! ¡Voy a mí! ¡Te veo! ¡Te veo, Mike! ¡Mike! ¡Voy para allá! ¡Mike! ¡Eiden! ¡Voy a estar armando! ¡Voy a estar armando! ¡Pérate! ¡Aquí voy! ¡Me sale tu nombre, güey! ¡Pues dale, vení! ¡Ahí está! ¡Por ahí está! ¡Por ahí está! ¡Por qué es este! ¡Por qué es este! ¡Por qué es este! ¡Por mí sígueme, Mike! ¡No, espérate! ¡No, no! ¡Te muevas! ¡Ya! ¡Te perdí! ¡No, espérate! ¡Señor Rey Danplayers! ¡Hace una columna altísima! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Armando! ¡Grande, boludo! ¡Al fin! ¡Ahora sí! ¡Pongámonos en serio! ¡No hay que morir, güey! ¡No, sí! ¡Ok! ¡Uy, vamos a matar! ¡Ahí viene el pequeño, güey! ¡Viene el pequeño, el pelón, güey! ¡Míralo, güey! Todo pequeño, todo pasmado, míralo ¡Todo pelón! ¿Dónde, güey? El hijo de... De Wind Diesel en Red Furious Furious 10 ¡Espérate! ¡Todo pelón, todo atón! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Creo que tengo una idea! ¡Quiero subir esto! ¡Hagamos una escalera, sí, güey! ¿Qué y esto? ¿Qué es esto? ¡No sé! ¡Me lo encontré aquí! Es como una casa hacia arriba, pero esto de acá lo saltan esos desgraciados ¿Una qué? Ni puta idea Sí, mira que hay un desgraciado, déjelo ¡Azul! ¡Azul claro! Sí A ver... Mike, se está haciendo de noche, Mike Mike ¿Ya estoy arriba? ¡Eso, yo quiero el wayport! ¿Dónde me aparece el wayport? ¡Por tonto! ¡Eso lo pido! ¡Biso su madre! ¡Me caí! ¿Cuántas? No, ahí se estáis viendo ahí arriba, loco Armando, tengo miedo ¡Se me hagan my jet! ¡Sí, se me hagan! ¡Sí, se me hagan! ¡No, Silvin! ¡Ey! ¿Por qué no me dejas silbar a mí? ¡Nos van a llevar a la madre! ¡Eso es una H, es una H con una H! ¡H! ¡Ya lo probé y no funciona! ¡Es H! ¡Ah, pues no sirve tu H! ¡Ah, por qué no se hagan! ¿Es H? ¡Esta es la H! ¡Sí, es H! ¿A poco sí, tío? ¡Estás silbando! ¡Ay, vine, vine! ¿Quién viene? ¡Ele, excuse me! ¡Aprar, bró! El bien dice el pues Si me caigo, ¿qué pasa? A ver si están, si están, si están No, me caí Ton Ton Te van a matar, ahí viene Muertísimo Muertísimo No 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 me lo creo No digas eso Ponete, ponete en la mesa Ponete en la mesa ¿Qué? En la mesa ponete ¿Qué crees? En la mesa esta No, 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 es que viene esa trampa Adeludo Están a 900 metros, güey Pues vente, güey, ¿y quién te manda a morir? ¿Qué estás silbando? Nosotros, para que venga Ah, mira Al silbar ves los animales Hay que silbar de nuevo, mira, deben ser los monstruos Se ponen rojos, mira ¿Por qué se ponen rojos? Porque son malos Espérate Imagínate estar durmiendo y sumiendo esto Literalmente, sumiendo esta pesadilla No, mira, van a poner a Armando Armando, porra Oye, no viene por mí Es neta, no, no es broma Es neta, va por él, lo va a matar Ayuda, no Mira, no, mira, no, mira Corre, corre, corre por tu vida Quiero ver justamente cuando diga aquí el mundo muerto No, vienes atrás No, vienes atrás Allá va Armando, mierda No, sí, ven, hijo de la chingada Allá va por el... A traerlos a nosotros A traerlos a nosotros Vienen a por mí Y luego, ¿cómo subo? Estoy alejándolos para que no me eviten subir Y usted lo está haciendo Cayó en la trampa Cayó en la trampa Cayó en la trampa, cayó Aiden No, Aiden, hay uno abajo Aiden, corre, Aiden, corre Corre, Aiden Va, vienes, es el boom, cabrón No, vienes, es el boom, cabrón